¡Hola chicos, hola chicos, hola! Estamos aquí en SnowRunner, vamos a continuar con nuestra historia Camionil, y bueno, y no sé si os estáis fijando, porque después me llamáis mentiroso cabrones, mirad lo que hay aquí, ¿no os parece un lobo, tío? ¿Ahora dónde está ahí el cursor? Eso es un... Parece un lobo, tío, un animal Pero si os fijáis, si me acerco ¡Desaparece! O sea, que no No eran misiones mías Bueno, pues venga, vamos a continuar La última partida que hice de SnowRunner lo hice en Twitch Así que si no me seguís en Twitch, seguidme porque suelo hacer directos últimamente, y sin avisar O sea, aviso justo cuando voy a empezar Así que seguidme en Twitch para que se os avise Y tal, spam patrocinado por Canal de Desea Vale, pues venga ¿Qué he hecho? Me he traído este remolque de madera porque he visto que en el lago isleño hay varias misiones donde tengo que entregar madera así que pues ya me lo traigo Este volquete lo tenía en el garaje Los que visteis en el directo ya visteis que había reunido todos los remolques que tenía distribuidos por ahí para venderlos que de hecho ya vendí bastantes y saqué bastante pasta También en el directo bueno, me instalé no, ya tenía instalado el mod del Kirobets y lo utilizamos De hecho podéis ir a Twitch y lo buscáis y lo podéis ver Pero el problema es que si sales de la partida y vuelves a entrar no te aparece el Kirobets O sea que es pasta que gastas a lo tonto Me refiero a los mods En este caso en el Kirobets no sé los demás Lo que he ido es salir de la partida volví a activar porque cada vez que entras a la partida tienes que volver a activar el mod pero no me aparecía de todas formas en el garaje Así que no sé de momento qué funcionalidad tienen los mods No sé si solo me pasa con el Kirobets o pasa con los demás Como dije en el directo de Twitch que no iba a hacer que no iba a hacer no iba a instalar mods hasta que no me acabase el juego o todas las misiones porque quiero sacar el máximo partido a los camiones que trae el juego de por sí Después pues ya pondremos mods y lo que sea Bueno pues aclarado y dicho esto vamos a seleccionar misiones que como veis no son muchas Pero bueno me parece que teníamos por ahí No, esta no es Esta puede ser ¿Veis? Tiene dos tablones de madera Esta otra nos pide dos tablones de madera y esta de aquí también dos de madera Traigo cinco Así que pues En una habrá que dar una vuelta Y creo que vamos a hacer esta porque no sé por qué me da que va a ser reparar el puente ¿Puede ser? ¿O no puede ser? Pues no lo sé realmente Pero me hubiese gustado que fuese la de construir el puente Vamos a intentarlo Vamos a hacer esta tío Pero lo que pasa es que claro tengo que seleccionar La de cruza el hueco ¿Y dónde se selecciona esa misión? Cruza el hueco Es aquí Vale Pues podemos ir hasta aquí Hay que dar un Ah no, no Claro, no Bueno, sí Es este puente que yo digo Vale Pues vamos a ir por aquí No, no podemos ir por aquí No, no, no No, era este puente el que yo quería reparar tío Vale, pues nada No pasa nada Vale, pues nada Nos vamos a ir todo por aquí como el otro día Y pues hacer esta misión Lo que pasa es que hay que seleccionarla aquí Porque no creo que podamos llegar y y venga y mételo de una vez ¿No? Bueno Pero vamos hasta ahí Si no Si no se activa pues tendremos que ir a activarla Es que es una es una es muy puñetero tío esto de de las misiones de tener que activarlas ¿No? Podía ya estar el 4 ahí tú llegar y descargar directamente y ya está Es un poquito putadón Pero bueno a ver ¿Esta esta por ejemplo ¿Cuál es? Puente del cazador ¿O podemos hacer el puente del cazador también? Entregar 2 de madera O sea 4 puede ser Claro pero Ah bueno si no pero te puedo hacer esta 2 4 6 Me pide 6 Llevamos 4 1 2 3 3 Pues mira podemos hacer esta tú Pues sinceramente y así pues me ahorraba Podríamos hacer este puente ¿No? Pues venga mostrar encargo vamos vamos a hacerlo Y como ya lo llevamos aquí La maderita Pues mira no contaba con hacer esta misión de hecho no me aparecía cuando estuve viendo que misiones había por aquí La verdad es que no no me aparecía esta ¿Veis que me aparecía en amarillo como que no estaba todavía como que es nueva la misión Pues eso pues es nueva Pero mira me va a ahorrar mucho trabajo ¿Os acordáis cuando me metí por aquí? No me acuerdo si lo visteis o no Es que no me acuerdo como juego tanto fuera de cámara hay veces tío También otra cosa me habéis dicho de sea ¿Para qué llevas vehículos de combustible para ahí? Lo dije en el directo pero os lo digo ahora ¿Por qué llevas este que de puta madre tío? Pues es verdad es que no sé qué me dijo que este puente había que armarlo tío Ah que ahora tengo que ir por el otro lado no me jodas Pero aquí no había que entregar dos Es que no sé si aventurarme y pasar por aquí tú Es que era para dar la vuelta aquí Bueno tengo mucho donde engancharme vamos a tardar un montón porque no 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 vayas a volcar Por cierto lo estaba diciendo Ah sí lo de los vehículos con gasoil Los traigo porque a ver a mí se me hace más real sinceramente estar con vehículos de aquí para allá que andar pillando los que hay por ahí Aparte tú imagínate que te pilla de sorpresa que no te das cuenta y a lo mejor tienes un depósito en el quinto coño y si tienes un camión por aquí con combustible u otro camión vacío pues puedes ir a por ahí no sé si me entendéis lo que quiero decir y si no me entendéis pues ya es problema vuestro Venga vamos a vamos allá entonces Venga que ahora vamos a empezar a cagar pero estoy viendo que es mejor va a ser mejor meterme por el centro bueno no por aquí se ve que hay aquí vamos a intentarlo ya digo seguramente lo vayamos a esto ya lo estamos pasando mal y estoy bastante alejado de los árboles que es lo que me estamos quedando vamos a poner si acaso es que la vamos a cagar es que la vamos a cagar que ya lo estoy viendo y aparte estoy muy lejos de los árboles pero como tengo aquí tierra firme veis el problema es que seguramente me voy a hundir es que ya me hundí es que el bueno pero puedo puedo tirarme de aquí vale es que de nada me sirve a ver si lo puedo ir claramente vale pues mira con suerte llegué a aquel árbol de ahí ya no sé por qué me metí por esta zona la verdad es que me gusta sufrir es que me encanta yo si no sufro en un juego no lo paso bien vale a ver espérate que tenemos hacia allá que es lo que me interesa hostia no tenemos nada tío a que la hemos cagado a que si y aparte me está haciendo colisión el el la cámara aquí con la mierda esta del muro bueno muro a ver voy a poner rectas las ruedas que vamos un pelín más rápido porque a ver si he llegado a aquellos árboles de ahí vale que lo suyo es dar toda la vuelta pero es que que pereza tío ya que tenemos cabestrantes y todo el rollo pues por qué no vamos a utilizar esta forma y aparte el juego es off-road hay que utilizar todo lo que sea todo terreno va yo creo que aquí ya salgo perfectamente no tan perfecto como me gustaría pero bueno podía podía ser peor podía haber tardado más sé que hubo partidas en las que he tardado pero un huevo más así que mira no vamos tan mal a ver si me puedo pillar algo por ahí no hay nada por ahí pero podemos utilizar un truquillo que es así desde esta parte de aquí que también nos puja hacia adelante ya no tenemos que usar el por qué usar el morro vale vamos a desactuar un momento y ya está ya hemos salido no hemos tardado tanto pero es que íbamos a tardar más sé la verdad porque me acuerdo de una vez que estuve aquí veinte minutos pero veinte minutos y la verdad es que ha sido bastante rápido ahora espero que me haga los dos al mismo tiempo a no ser que espérate que ya estamos aquí atascados vale seguramente hagamos ahora esta parte del mapa y habrá que venir ahí al medio a poner los otros creo eh supongo que será así lo malo es que claro me traje toda la madera tío pensando que me iba a hacer tres misiones del tirón iba a ser que no vale perfecto ah ya está y que quedará el medio sin hacer o me hizo todos ah me hizo todos tío guay pues ya está lo hemos completado vale a ver más misiones señales de montaña ¿no? a ver dos tolones de madera tengo que llevarlos ahí ¿cómo se llama esta misión? eh negación intensa no negociación intensa perdón y esa la negociación intensa es aquí mira vale pues podemos venir aquí y dejarla aquí mira esta es bastante rápida ¿veis? solo que tendríamos que dar la vuelta mira no sé si mira me voy a cargar de madera de una vez ya que estamos aquí luego damos la vuelta y vamos por aquí y ya está mira así así de como dirían mis amigos mexicanos así de pelada de hecho vamos a un momento que sea tempranito oye aquí habíamos dejado un remolque lo habíamos dejado ahí medio medio cruzado vale gestionar carga tablones de madera pues autocarga ya está todo cargado voy a deseleccionar esta misión tío porque la verdad de tener seguimiento porque me está mareando vale vamos a dar la vuelta que aquí la última vez por querer dar la vuelta ya visteis el problema que tuvo con el remolque vamos a darle poquito a poco sin tratar tratando de no dañar el vehículo por favor ya está así de pelada así de pelada me gusta cuando las cosas salen bien bueno de momento de momento la cosa va bien a ver meterme por ahí no ha sido un fail porque haberme metido a posta no es que no haya querido así que no me digáis que feis feis ahora los hago en twitch de que empiece un directo con el micrófono en mute tócate las narices que maravilla ahora tío wow mirad como va chaval como la seda tú vamos a ir despacito despacito también lo que podía haber hecho era traerme un explorador aquí e ir a activar las misiones con el explorador y así no tener que ir con esto hasta el quinto coño sabes como yo me quedaba todo así aquí bastante cerca pues ya estaba oye en serio alguien puede vivir aquí nuestras casas están abandonadas porque imagínate vivir aquí y bueno y entonces ahora que acabemos con estas misiones secundarias de aquí ya podemos seguir con las principales que seguramente nos van a mandar hacia este mapa y así pues solo nos centramos en las en las otras y si me he fijado que aquí hay un montón de de remolques con combustible remolques de taller o sea de como se llaman aquí de servicio no de taller pero bueno yo lo llamo de taller pero son de servicio creo que entendéis bien y eso es al final pues los voy a vender como hice pues en el mapa de la presa o como estoy haciendo que todavía no he vendido todos y como he hecho en el lago oscuro o lago negro o como se llame eso en el lago en el lago negro ya los vendí todos todos los remolques que tenía por ahí ya están vendidos y ahora en este mapa de la presa me quedan tres por vender que dos vistes que en el directo los dejé arriba en bueno allá arriba lejos y otro lo tengo en el garaje esperando para vender y así es como vas haciendo pasta tío y luego por otro lado también os decía de traerme otros vehículos a otros mapas porque coño ya que tenemos un garaje lleno de vehículos que al final solo utilizamos un camión para hacer las misiones pues los otros tío que estén por ahí de apoyo regados por el mapa uno con un taller el otro con combustible o con el mixto o como sea digo yo yo lo veo yo lo veo más real y más entretenido así la verdad vale hay que ir a descargar allí que es aquí al lado bueno venga si es que ni siquiera toqué la señal tío si estaba la defensa a ocho kilómetros macho uy mira aquí hay mucho fan por aquí por lo menos no es de puncos de esta que nos da salido este este camión por aquí pasa bastante bien si fuese ahí por los yerbajos eso de los puncos o no sé como se llaman puncos puncos no son son ahora mismo hay mucho en red de la red de la red de la red de la red ¿cómo se llaman? es que ahora me vienen nenúfares pero no son nenúfares son ah da igual no me había fijado que había este puente aquí vale pues otra misión lista ha sido rapidilla vale más misiones venga que ya estoy estoy emocionado señal de montaña creo que era esta expansión empresarial ¿qué tenemos que hacer aquí? dos de madera también pero tengo que venir bueno se activa aquí al lado es que están al lado tío pero me parece que la otra estaba más cerca ¿no? la de esta ah no ah no 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 si ¿dónde estoy yo? hostia ah vale estoy aquí pero esta misión tengo que venir activar aquí tío es mucha vuelta ¿verdad? la otra la de expansión empresarial perdón es aquí pues nada cruzar el hueco es lo que voy a seleccionar es una pena es una pena que no las puedes seleccionar desde aquí tío entonces ¿cómo hago? tengo que dar la vuelta ¿verdad? vale pues vamos a ir todo esto por aquí ahí luego aquí tengo que dar la vuelta seguramente la tendré que venir a dar aquí abajo y después dar la vuelta vale a ver a ver vamos a ver vamos a planificar esto bueno bueno no era así como quería dar la vuelta pero me jodió y el árbol fíjate que ahora vais a ver cómo da la vuelta un fucking nude sin que me haga esto tijera poder ser por favor ¿cuántos me han quitado uno de madera? no dos creo que llevaba cinco mierda que me he hecho aquí pero salimos ¿por qué? porque soy el puto abomadas lógicamente ¿visteis qué rápido se sale de las cosas? bueno si voy a tener que llegar traerme un un todoterreno para aquí porque estáis viendo que me hay una misión que es de llegar a puntos me voy a desactivar porque es que me está volviendo loco tío pues pesado o bueno aún cambió un explorador en su defecto pero prefiero venir con el yard y se hace mucho más rápido de todas formas si en breve me veis otra vez con el GMC porque os acordáis que lo vendí que sepáis que gracias al bug que que tengo en el mapa de de la presa que sepáis que lo tengo aquí me volvió a aparecer ¿veis? lo tengo aquí así que voy a rescatarlo y ahora me voy a quedar con él no es que sea un camión del copón pero bueno para tener la colección aparte es gratis así tengo la colección si no pues no sé lo vendo y ya cuando sea millonario pues me los recompro y así completo pues la colección de todos los vehículos del juego ¿no? que al fin y al cabo pues me gustaría tenerla ¿no? yo también lo que podía hacer es que cada vez que cambie de mapa por ejemplo cuando acabe con América comprarme o intentar tener todos los camiones bueno todos los vehículos de América y cuando acabe el de Alaska por ejemplo pues si me falta alguno al final del mapa pues comprarlos todos y con Rusia pues exactamente lo mismo no sé si me entendéis ¿no? aquí la cosa es coleccionar y coleccionar por tener la colección más que nada tampoco a ver el 80% al final no los usas pero por lo mismo porque como ya tiene remolques por todo el mapa que si es de combustible que si es de de el mecánico o lo que quieras pues hay hay volquetes por todos lados y eso es lo que por otro lado por no nos gusta este juego o sea el punto negativo que le veo al juego ¿no? no debería de haber nada por ahí en el mapa a lo mejor en el primer mapa así ¿no? en el lago negro y la presa porque oye vas empezando no hay pasta y tal pero ya después en los siguientes mapas que ya vas teniendo dinerito pues nada te compras un camión le compras una extensión para combustible o para taller y te vas a buscar al que se quedó sin combustible o al que se volcó o al que se hizo daño yo para mí debería ser así como fue spin tires y spin tires y mood runner es cierto que critiqué mucho eso de esos dos juegos decir joder ahora tengo que pedir otro vehículo venir hasta aquí pero sinceramente para mí se me hace más realista porque tú imagínate que ahora mismo yo no me doy cuenta ¿no? que estamos hablando y una cosa y otra y tal y de repente me quedo aquí sin combustible y solo tengo este camión aquí como hoy por los otros tengo que traer un camión del otro mapa entonces pues ya me lo traigo con gasolio ¿no? no sé es mi forma de ver las cosas pues cada uno que juegue como le salga del coño era esta ¿verdad? ¿a esta misión? no, no era esta luz al hueco ¿qué hay que hacer? ah bueno hay que entregar aquí vale pues mira ya está vale pues seleccionamos la misión iniciar seguimiento vale el problema es que aquí tengo que dar la vuelta tú no, no, no paso esta mira la voy a tener activa y cuando venga de regreso porque ahora como está activa ya la puedo hacer después ¿sabes? entonces voy a activar la otra y como después tenemos que venir hacia aquí pues mira ya matamos los pájaros de un tiro ¿qué os parece bien? ¿verdad? sí vale gracias así de facilillo como me mola ser el pomadas es que pienso en todo tío soy un puto crack que bien sabe la Coca-Cola fresquita a estas horas de la mañana porque si estoy grabando por la mañana porque ahora como ya os digo le estoy empezando a coger gustito a Twitch pues entonces cuando pueda grabar por la mañana pues haré Twitch por la noche y si no puedo grabar por la mañana pues grabaré por la noche y no hago Twitch no sé si me entendéis así que suscribiros por favor por favor suscribiros al canal de Twitch ya sabéis que nunca pido suscríbete ni likes ni pollas pero en Twitch sí porque todavía somos muy poquitos entonces hay que darle spam ahí un spam bueno ya has seleccionado esta misión ¿verdad? sí vale bueno la es el pollas no está seleccionada a comenzar seguimiento vale pues tenemos que ir hacia hacia atrás vale pues ¿qué os parece si damos la vuelta aquí en plan pomadas? aquí mira que tengo aquí esto bastante despejado bueno que también podía ir allá adelante ya estaba ostia espérate que al final esto no va a ser como yo pensaba no 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 que la voy a cagar bueno mira puedo cruzar aquí monte otra vez no quería joderme los arbolitos pero muchas veces no puede ser vista claro no me quiero meter al agua eso sí pues a ver si me llega para hacer el resto de misiones que me quedan ¿qué tenemos? cuatro ah bueno sí me va a faltar una tío al final voy a tener que dar la vuelta hubiese ido un momento a cargar madera que no está tan lejos pero bueno vamos ahora claro es que para dar la vuelta voy a flipar ¿eh? ¿ves? porque la serrería estaba aquí tío no me costaba nada también puedo cargar madera aquí ¿veis? si hubiese venido a dar la vuelta aquí ya estaba tío bueno pues ahora nada ya di la vuelta es lo que hay sí porque creo que me piden dos llevamos tres o sea me piden cuatro en las dos misiones no dos en una y dos en otra entonces usamos dos ahora y me quedaría uno voy a tener que ir sí o sí a no ser que haya por ahí algún remolque de madera por ahí que no me acuerde y puedo mandar al otro bueno al otro canu no puedo porque ya tiene combustible claro vale aquí vamos con cuidado ¿eh? aquí para voltar es muy fácil vamos con cuidado vale con esto hacemos este puente es que después claro para hacer las principales nos va a venir muy bien tener esto hecho vale pues misión accomplished vale ahora sí podemos ir aquí quitar esto por favor vale y ir aquí y y y y y y hacerla ah no me deja seleccionarla porque ah porque tengo que venir aquí ¿no? la expansión empresarial si tengo que activarla vale bueno pues mira ya que puedo recoger madera aquí que me queda más cerca a no ser que tenga un remolgue estación de madera vale sí puedes voy a ir por aquí ya vamos pero te vamos a quitar esto vamos a ir por aquí bueno tengo hostia es que tengo aquí este camino que no me gusta y si damos la vuelta porque creo que me va a salir o cruzamos por aquí si hay maderas y árboles y tal cruzamos por aquí si no pues a dar la vuelta I'm sorry so much pero si no a dar la vuelta si está así como aquí ves que hay arbolitos y troncos por ahí en el suelo vamos a batallar y tardar un poco más pero no tengo que darme por la vuelta y ahora esperando que llegando allí haya madera porque esa es otra porque imagínate que no sea de cargar esto hay que hay una misión aquí esto que es creo que esta es una de las misiones principales porque creo me parece que tenemos que armar esto si creo que si no veis que está todo esto en el cuadro amarillo ah mira podemos descargar aquí bueno no ah no esto es para cargar mira tenemos madera no tenemos lógicamente verdad aquí solo tenemos equipo de prospección te imagino que mira aquí hay un camino creo que voy a ir mejor por el otro lado por donde está marcado porque aquí me da que vale puede ser más corto pero no hay mucho donde engancharse en cambio del otro lado parece que hay un pelín más sabéis lo que os quiero decir verdad vale pues vamos a intentar ir por ahí veis que cuando quiero voy recto hacia atrás bueno chicos vamos allá esto parece que es corto veis que es muy corto muy corto pues ya verás que se nos va a hacer eterno llegar hasta ahí chaval voy a tratar de ir lo más pegado a los ojos que pueda ya vamos a poner la low para llegar lo más lejos posible que ya veréis que en breve vamos a encallar aquí de hecho vamos a ir haciendo S con las ruedas para tener más agarre hasta donde podamos creo que hemos llegado hasta aquí no ahí no el cabestrante no me llega hasta allá o que vale pero me llega hasta aquí entonces vamos a ir sacando el camión poquito a poco y ahora de aquí a ver si ya podemos enganchar aquí todavía no podemos pero podemos para que nos tire hacia delante enganchar la parte de atrás en este árbol de aquí y bueno quieras o no quieras o no quieras o no no quieras o no no porque ahora sí ya llego aquí ya está ya hemos salido así de fácil es que no se para que acelero es que hasta el combustible a lo tonto vale y de aquí ya desenganchamos y nos enganchamos al poste aquí todavía no es algo aquí todavía no es algo que ha reducido del calestrante cabrón aquí imagino que ya salimos vale hace donde había que ir recto ¿verdad? ah no recto los cojones hay que bajar hostias me he confundido tío pensé que estaba aquí arriba ah bueno no tenemos que venir por la madera ¿verdad? es aquí creo que me piden dos y tengo un remolque ahí vale es de taller eso no me hace falta vamos a ir en automático que esto ya creo que lo pasa bien voy por aquí a la pop por favor llevamos media hora de de gameplay así que toca el pitillito toca el pitillín mandarín fíjate ¿dónde es? ¿dónde es? es ayer adelante vale como no sé cuál de los dos es supongo que será aquel que tengo justo enfrente vamos a dar la vuelta por aquí porque creo que este de aquí es amarillo creo que es para es para cargar combustible o sea barriles de combustible vale aparte es una de estas de tiempo comisión de tiempo paso sabéis que la suyo con toda mi alma y con todo mi corazón este camión va bastante bien entonces tampoco hace falta madera pues venga se lo voy a llenar todo me da igual vale reparar no vamos a reparar porque bueno tenemos ahí un pelín de daño del motor pero nada fue un menos dos o menos uno que tuvo por ahí y nada más vale pues ahora sería bajar todo esto hostia bajar pero ah no espérate puedo venir por aquí pero por aquí no me da mucha confianza este camino pero nos ahorrábamos un montón nada vamos a ir por el largo tío no me quiero ahora joder la historia vale y ahora vendríamos por aquí por hasta aquí aquí subiríamos por aquí y básicamente ya está sí 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 mejor vamos a hacer las cosas bien tío que por muchas veces por culpas de tomar atajos le he pasado peor y al final me arriesgo a perder el camión a tener que recuperarlo o a tener que venir con otro coche y ir hasta aquí perder la carga o lo que sea entonces prefiero vale ya sé que es más divertido los fails pero bueno ya vamos media hora de gameplay no me parece cagarla ahora me lo he cagado al principio da igual ahora si los fails van a venir que vengan igual pero no los voy a provocar ahora porque total a ver seamos sinceros aunque no los provoque me salen igual así que que más da ¿no? vamos a por lo menos hacerlo un poquito a lo pro y hasta que el juego se canse de mí y diga de sea ya no vas a hacer más el pro pues toma fail esa claridad ¿o no? ¿qué os parece? pues sí estoy empezando a entusiasmarme un poquito con Twitch un poquito dije que que no me iba a pasar esa plataforma bueno a ver primero dije en su momento que no que no iba a dejar YouTube porque se me hacía discutir a ver que no voy a dejar YouTube tampoco que esta sigue siendo mi plataforma principal pero dije que Twitch no porque no tenía tiempo para directos o grababa o hacía directos y bueno lógicamente hoy puedo grabar por la mañana porque hoy no voy a trabajar claro no tienes que trabajar y yo no puedo grabar por la mañana así que no creo que lo que os decía no se gustaba eso bueno pues que bueno pues ya os digo después dije que no que no me iba a ir a Twitch después dije que bueno me lo estaba pensando si cambiara a Twitch y dejar YouTube al final os dije que no que no voy a dejar YouTube pero estaba pensando también en hacer cosas en Twitch ahora ya estoy haciendo cosas en Twitch y pues pues eso suscribiros por favor por favor no me hagáis esto cabrones aunque muchos de vosotros ya lo estáis bueno no suscribiros pero dadme un follow por lo menos no que el follow sale gratis y bueno y si tenéis el Twitch Prime os podéis suscribir gratis así de claro y si no pues no nada apagar si queréis claro pues en Twitch mola me gusta mucho porque los últimos dos directos que he hecho que uno fue el de SnowRunner y ayer hice ayer porque lo estoy hoy os estoy grabando este vídeo lo estáis viendo hoy y lo estoy grabando hoy que es 1 de junio que por cierto pero no sé quién estaba el cumpleaños es que alguien me dijo ah pues yo soy el día 1 pero es que no me acuerdo lo siento de verdad me puse a grabar mañana sí mañana creo que es el de mi amigo JM Maravet que tendrá su su felicitación por por vídeo seguramente y si no mira si lo hago hoy de noche y a las 12 yo lo puedo felicitar no no la maldición de los cumpleaños por estar hablando de cumpleaños vale a ver no que está hasta lo pillé menos mal claro te voy a echar el ferro en la mano pero venga venga porque que pasa se ha quedado con alguna roca o algo bueno a cabestrante ya ves lo que te cuento a poder ser ahí por favor voy a volcar ¿qué le ha pasado a la mierda esta tú hostias adiós árbol ya está ya está libre 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 pero mira para antes que te vas a ir vale ya está vale coño ¿era aquí? aquí ¿qué hay que hacer? ¿por qué tengo esta cosa azul aquí? ah porque son los puntos que tengo que llegar ah y me los van descontando ¿qué? ya pues me lo haría ¿no? ya que está la otra misión activa entre comillas pues me haría que te los vayan quitando lo que pasa es que va por tiempo aquello creo tienes como una clasificación de oro plata bronce y todo eso pues claro si ya hice el primero y me voy a hacer otras cosas después cuando vea el segundo pues todo el tiempo que haya pasado pues me lo descuentan pero a ver si tampoco me van a dar aquí 8000 pavos por hacerlo entonces no hay ningún recorso vale acabo de dar un toque ahí al sí sí ya sé que no se os pasó que le di un toque ahí al remolto quería disimularlo pero bueno ya está haciendo calor ya bastante calor no sé si encender un momento el ventilador perfecto no es en la calle pero aquí ahora mismo está haciendo calor bueno en teoría marca 21 grados pues hace calor que estoy medio sudandillo vamos a encender el ventilador lo siento si escucháis ruido o algo ah que fresquito luego si acompañas este fresquito con una coke fresquita claro coke cero por ciento y sin cafeína que luego no duermo por la noche yo como los niños pequeños exactamente igual vale freno la mano aquí aceptamos y tenemos que ir hacia allí todo recto prácticamente vale pues fuera freno la mano fuera oye pues al final el combustible quieras o no me va a llegar bastante bien y ya os digo como tengo la esa ahí al lado como tengo la mierda aquella el otro camión el white creo que es el white con el combustible ahí esperándome ahora que entregué esto puedo ir hasta allí y ya está lleno de combustible no sé si me habrán agregado más misiones porque sabéis que muchas veces cuando completamos unas misiones nos abren otras a ver si tengo alguna más de madera y así pues finalizamos todas las misiones estas de entregar maderilla vale pues puente hecho hemos avanzado bastante en este mapa hoy a ver freno la mano mapa ah no pues mira solo nos quedan dos dos misiones una es explorar aquí que nada que eso me traigo el yari y ya está ah mira aquí están los puntos tío mira ya hay uno este no creo que sea por tiempo tenemos uno ahí y los otros no los veo pero me da igual vale fuera y nos queda nos quedan estas dos misiones estas las puedo hacer tranquilamente fuera de cámara mira están aquí ah no estas son las banderas tío y esta esta debe ser otra cosa vale barriles ardientes vale esta es una misión de tiempo esta no creo que la haga bueno nos quedan estas dos así que nada pues nada voy a dar la vuelta me voy a ir me voy a ir hasta ya está ya está voy a desactivar la misión porque puto agobio pues nada me voy a venir hasta aquí donde está la cisterna llenarme de combustible y seguramente dejar este remolque en el otro mapa el que traigo ahora o no dejar todos los remolques aquí los voy a empezar a juntar porque veis tengo uno aquí tengo otro este fue el que se me quedó atascado el otro día que también hay que sacarlo de ahí tengo otro remolque aquí que hay que venir con el explorador hay otro aquí de vigas hay en la estación de esta de aquí la de esta de reparación y teníamos otro que habíamos descubierto el otro día que era por esta zona de aquí que había uno uno de gasoil es este de aquí veis también pues tengo que venir a por él por estos dos que tengo aquí o sea me tengo que recorrer un buen recorrido y no sé si por aquí mira aquí tenemos otro de combustible luego tendré que venirme por estas zonas de aquí estas zonas de aquí que a veces en las zonas estas suele haber mejoras de estas ocultas vamos a llamarlo así escondidas o como queráis llamarle aquí tengo este otro remolque donde estaban las vigas de metal y por último bueno este remolque ya es el que vimos antes así que nada chicos lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado espero vuestros comentarios que el conductor ya está dormido y nos vemos en el siguiente vídeo venga chao chao no 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 Gracias.